Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más a Señorita Books, mi nombre es Sandra y hoy lo que os traigo es un nuevo vídeo, hoy domingo lo que os traigo es el wrap up del mes de enero en total leí 6 libros, espero explicarme lo mejor posible porque a mí los wrap ups se me dan fatal y es el vídeo que más pereza me da grabar por eso mismo porque me trabo un montón y lo odio, pero bueno, allá vamos el primer libro que leí que fue terminando ya, lo empecé en diciembre pero lo terminé en enero y es el tercer libro de la trilogía del bosque de los corazones dormidos que es la ciudad de la luna eterna por Esther San la verdad que es una trilogía que me llamaba muchísimo la atención y me decanté a leerla el año pasado he ido leyendo creo que el libro por mes así que bueno, por lo menos he conseguido terminar la trilogía el primer libro os comenté que me había gustado pero había sido un poco raro y tampoco era muy allá en realidad la trilogía me gusta pero eso no es de mis favoritos realmente la trilogía en sí os voy a comentar de qué trata el primer libro porque obviamente no os voy a contar lo que va pasando en los demás libros porque si no os quitaría la gracia así que os voy a contar de lo que trata la primera parte la historia nos cuenta la historia de Clara que es nuestra protagonista principal y resulta que Clara ha perdido a su madre y a su abuela en poco tiempo entonces ella tiene que irse a vivir a Soria, a un pueblecito pequeñito que se llama Colmenar Viejo para ir a vivir con el único familiar que le queda que es su tío aunque no sea de sangre pero es su tío la verdad que de primeras no se llevan muy bien como que no empatizan mucho entonces ella decide quedarse en la dehesa que es como una especie de finca no sabría llamarla de alguna manera en la cual pues simplemente su tío trabaja allí porque él tiene una serie de abejas que producen miel entonces él las vende y bueno pues ella decide quedarse allí para no discutir vaya entonces van a pasar cosas un poco raras en esta finca porque ella siente que hay algo allí como algún espíritu algún fantasma que quiere igual comunicarse con ella entonces bueno es un poco raro todo porque al final es en plan como que a ver pero eso que es un fantasma es una persona o que es porque no lo entendía realmente bueno todo se va como complicando se va enredando y al final sale una trama bastante guay se va a liar un poco la cosa, va a haber amoríos y bueno una serie de incidentes que bueno va a poner en plan toda la historia muy interesante y aunque el primer libro no me hizo tilín el segundo libro me gustó mucho me gustó yo creo que más que la anterior y el tercero la verdad que me ha gustado tan bien pero como que me he quedado insatisfecha ese cuando acabas el libro y dices vale bien pero no sé me gustó pero no me gustó o sea me quedé sin más en plan me ha gustado pero tampoco muy allá así que bueno si os interesa leer esta trilogía no está nada mal está entretenida se lee muy fácil y yo la recomiendo el segundo libro que leí fue El secreto de Lucía Amorque de Inés McPherson o algo así y bueno decidí leerlo porque me llamaba muchísimo la atención ya que os hablé en un libro de su sinopsis creo que en el vídeo de unboxing ahí os lo enseño y la verdad que eso me llama muchísimo la atención por todo lo que es la sinopsis la verdad que me encontré algo muy diferente a lo que yo me esperaba es decir que me sorprendió gratamente y en realidad yo sí que lo recomiendo porque se lee muy fácil y luego es en plan como tienes esa tensión en plan por dios que acabé ya y quiero saber cómo acaba pues esto es lo que he sentido con este libro en sí la historia es un poco subrealista porque tiene cosas que es que en plan como que mmmm pero no entiendo nada ¿por qué? pues mira os lo explico o sea Lucía en este caso es de estas chicas que es como en plan siempre está sola es como de estas inteligentes que siempre están estudiando o leyendo y bueno nos cuenta que hace bastante tiempo se llevaba con un chico que la verdad que a ella le gustaba y demás y de repente ese chico desapareció lo que hacía ese chico siempre era enviarle cartas o cosas así y se las escondía para quedar con ella entonces un día Lucía encuentra una carta en la cual le hace querer volver a buscarlo yo la verdad que aquí no entendí mucho porque si realmente te hubiera interesado buscarle pues por qué no la has buscado en el momento en que desapareció y después de tanto tiempo vas y tanta efusividad para querer buscar a una persona pues eso ya desde primer momento no me encajo pero bueno al final Lucía da con este chico que se llama Hugo pues al final se encuentran no os quiero contar mucho de qué va el libro exactamente pero bueno como os he dicho el primer cabo suelto pues ese es el primero que no encaja mucho pero al final pues eso Lucía tiene que buscarlo va a querer buscarlo y la verdad va a haber muchos giros inesperados se va a encontrar con él pero luego van a pasar muchas cosas se van a juntar cosas personales o sea realmente el libro en sí no es de cosas paranormales o sea no, la verdad que si da miedo es por otra serie de cosas que te ponen muchísimo más nerviosa y demás ha sido un libro muy fácil de leer y os digo que ha sido muy fácil porque tiene una letra súper súper grande y los capítulos además son cortitos que no cuesta la letra, vaya así que si buscáis un libro yo que sé que tenga un misterio que os llene de intriga que sea fácil de leer y sobre todo pasar una noche ahí en tensión pues este es vuestro libro la verdad porque a mí realmente me gustó mucho por eso que me hizo sentir de más de un poco de la mitad hasta el final del libro porque fue en plan no puedo dejar de leer porque quiero saber cómo acaba porque no me voy a ir a dormir porque no, así no me duermo así que nada, pasamos al siguiente libro el siguiente libro es Predestinados de Josefine Angelini esta es la primera parte de una trilogía primero está Predestinados luego creo que está Malditos y luego está Dios si mal no recuerdo este libro mezcla la mitología griega y me ha gustado mucho porque ha mezclado muchísimas cosas en este caso nos encontramos con una chica que va a ser nuestra protagonista principal que se llama Elena bueno, tiene que volver al instituto pero ha llegado una familia bastante interesante es una familia enorme en la cual a nuestra protagonista saber de ellos le pone de muy mala leche y eso no lo entiende porque dice si es que no les conozco no me han hecho nada pero es que le irrita le irrita muchísimo y ese odio no lo consigue entender hasta que una cosa lleva a otra y descubre por qué motivo en este caso tiene tanto odio a esta familia Lucas, uno de los integrantes de esta familia pues va a tener un lugar muy importante en esta historia porque no os quiero contar mucho pero va a ser bastante interesante de leer porque estos dos protagonistas se tienen que unir sí o sí por motivos que no os voy a contar y la verdad que estuvo bien a ver, la primera parte estuvo guay lo que pasa, o sea, sentí como muchas cosas es decir, sobraban o sea, tiene mucha paja y no sé yo soy más de ir al grano y todo ahí en plan, venga, ya y pues nada al final sí que me gustó me pareció guay la historia pero me decepcionó porque no era realmente lo que yo me esperaba porque iba con muchas expectativas así que si queréis leerlo yo os lo recomiendo pero no vayáis con muchas expectativas como fui yo que al final la cagué el siguiente libro que leí fue Invierno asesino de Kate A. Burman en este caso es un libro que me llamaba muchísimo la atención y gracias a que en Reyes me lo regalaron pues lo pude leer yo no sabía para nada que era una trilogía o una saga no sé al final qué será pero que había más libros o sea, yo no tenía ni idea y claro, yo cuando acabé el libro me quedé en plan de ya, ¿se acaba? y claro, luego me enteré de que sí que había más libros y yo, ah, guay, perfecto en fin, cosas de la vida cosas que nos pasan entonces bueno comentaros que fue un libro bastante también rápido de leer que engancha al principio se hace un poco lento porque tienes que acostumbrarte a cómo escribe la autora y es algo muy diferente a lo que suelo leer más romántico, juvenil que esto en realidad sí que tiene algo de romance pero tiene un estilo parecido al de toda la verdad que hay en mí pero diferente porque claro, lo de toda la verdad que hay en mí es como una especie de diario o algo así y esto no en resumen, ¿vale? os cuento más o menos de qué trata lo que es esta historia es muy raro y eso es lo que me llamó la atención así que allá va siento interrumpir pero es que cuando estaba grabando se me ha apagado la cámara porque se había quedado sin batería así que vuelvo a seguir grabando después de un ratín, ¿vale? así que seguimos el libro trata de un pueblo que en este caso está como muy acojonado porque parece ser que algo malo está entre ellos a todo el pueblo se le prohíbe salir de allí cuando es de noche o bueno, también durante el día pero bueno, durante el día está un poco la cosa tranquila, ¿no? al ser al que tiene miedo o a la cosa que tiene miedo se le llama como el malmasi o algo así todo el mundo, como os digo está acojonado por esa cosa que ni la han visto ni nada ¿por qué motivo? porque realmente allí vivía más gente pero acabaron desapareciendo y en este caso le echa la culpa a esa cosa por eso tiene miedo de salir de allí de la aldea o del pueblo por miedo a que desaparezcan o tal entonces nuestra protagonista principal va a ser muy especial porque siente como que el bosque la llama como que quiere ir más allá y quiere descubrir cosas y demás entonces, bueno pues va a haber aquí también amor como os he comentado antes una historia que ya no quiere otra que sí que quiere pero es un poco difícil en fin pero todo la verdad que se pone muy muy interesante y luego a mitad del libro no puedes parar de leer pero eso, el final me quedo en plan como pero, jolín no sé me quedo así un poco con ganas de más y es por eso yo pensaba que había acabado ahí que era un libro autoconclusivo y por eso os dije que no me había gustado mucho por eso pero claro cuando descubrí que había una segunda parte pues ya dije vale Sandra muy bien y entonces pues eso que en sí la verdad que sí que me ha gustado estoy esperando que salga la segunda parte como hago en mayo porque me ha gustado bastante así que espero que lo publiquen prontito continúo con La caída de los reinos por Morgan Roth ay Dios mío que libro por favor ya tenéis reseña en el canal porque me encantó muchísimo así que no os voy a hablar mucho más de él fue un libro que me gustó mucho 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 lo recomiendo bastante y quiero continuar con su segunda parte de prontito porque le tengo muchas ganas así que como os he dicho os dejaré por la i y en la cajita de información el link con el vídeo a la reseña de este libro y por último ya termino por favor que se está haciendo eterno este vídeo lo sé pero es que es un wrap up vale lo estoy intentando hacer lo mejor posible así que por último me leí Paranormal de Kirsten White que es creo que una trilogía todavía no han publicado su tercer libro en español no sé cuándo lo harán pero bueno yo ya tengo la primera y la segunda parte ¿por qué? porque las portadas me encantaron o sea siempre nos han dicho no te dejes llevar por la portada que sea bonita porque puede ser que el interior no te guste que sea una mierda en fin pues yo iba con muchas expectativas pensaba que me iba a gustar mucho que me iba a encontrar con algo diferente y la verdad que es que me decepcionó un poquito la verdad que se me quedó un poco infantil de caso para la que tengo y no lo disfruté tanto sí que voy a continuar con la segunda parte porque ya que me compré los libros pues los voy a leer pero espero tengo la esperanza de que la segunda parte mejore y me guste mucho más que la primera las partes positivas del libro es que se lee muy rápido tiene lo que es una trama que engancha que te hace seguir leyendo y no se hace pesado pero sí que es verdad que eso como me parecía a veces un poco infantil la protagonista y demás pues se me hizo un poco así de leer pero bueno no estuvo mala pero no me gustó tanto como yo me esperaba el libro nos cuenta la historia de nuestra protagonista principal que se llama Evi que trabaja para la agencia internacional de contención de lo paranormal esto es muy interesante la verdad entonces esta chica tiene que lidiar pues con vampiros con hadas con hombres lobo con toda toda serie de seres paranormales ella lo que hace es como ponerles un dispositivo para tenerlos rastreados y saber lo que están haciendo en todo momento y demás pero no tiene una vida normal ella lo que quiere es estar con gente ir al instituto porque nunca ha experimentado esas cosas entonces salir como al mundo exterior es como libertad para ella pero se va a poner muy interesante porque va a llegar a lo que es a la agencia una persona que se va a hacer pasar por alguien que nos voy a decir y le detienen y le detienen ahí en este caso en seguimiento y quieren descubrir cosas de él porque no saben absolutamente nada y quieren saber qué es y pues para nuestra protagonista este chico es muy interesante y pues no deja de interesarse por él esta cosa o este chico que está aquí en la agencia retenido sabe cosas y quiere investigar cosas sobre un ser paranormal que resulta que al final va a coincidir con una cosa que va a pasar allí que es que están matando a vampiros a hombres lobo a hadas y nadie sabe quién es entonces este chico también está investigando de qué se trata y qué ocurre pues la verdad que va a pasar ahí un montón de cosas al final que se pone muy interesante yo hay cosas por las que me he perdido un poco pero bueno yo soy sincera al final más o menos lo he conseguido hilar pero ha sido un libro muy raro también como decirlo ha sido interesante ha sido algo muy original de leer pero se me ha quedado un poco infantil sí voy a continuar con su segunda parte espero hacerlo pronto y lo recomiendo pues sí yo recomiendo todos los libros porque realmente tú nunca sabes si a mí no me ha gustado tanto como igual te ha gustado a ti no tiene nada que ver porque cada persona es muy diferente entonces igual un libro que no me ha gustado te puede gustar y un libro que me ha gustado no te puede gustar o sea yo siempre recomiendo cualquier libro aunque no me haya gustado porque igual a ti te puede gustar entonces me entendéis ¿no? pues nada dicho todo esto espero que os haya gustado el grab pub sé que se ha podido hacer un poco largo pero es que he intentado acortarlo lo máximo posible pero es que tengo que daros mi opinión y es así así que pues nada espero que os haya gustado mucho el vídeo decirme en comentarios cuál ha sido el libro que más os ha llamado la atención y también decirme en comentarios el libro del mes de enero que más os haya gustado más que nada pues aquí nos recomendamos libros entre todos y ya está y si os soy sincera por ejemplo yo el libro que más 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 me ha gustado en todo el mes ha sido La caída de los reinos de Morgan Roth muchísimas muchísimas gracias por verme por toda esta gran familia que estamos consiguiendo que a mí me encanta siempre que me comentéis hablar con vosotros de libros que es lo que para eso estoy ¿no? de eso se trata y nada que os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información por si me queréis seguir y eso que nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea prontito y que pueda subir vídeo el miércoles como siempre pero lo intentaré que eso es lo que cuenta y nada que nos vemos en un próximo vídeo un besito adiós de Inés McPerson McPerson no sé cómo se pronuncia de Inés Mc Mc de Inex Inex vale